Me mojaste tú, pinche. Me vas a mojar a mí, tata, cabrón. No, yo no me quiero mojar. Yo me voy a bañar ahorita ya. Mira, voy a regalar el bolito allá. Vete a mojar ahí, mira. Vete a mojar ahí donde está regándose el arbolito. No, no te metas, eh. No te metas. Ahora acá. Ya me vamos a meter, ¿ok? Chaparro. No te metas. Gracias.